Muy buenas a verientes ojerosos, martes 28 de marzo. Tenemos seis partidos para hoy, así que repasamos la jornada de ayer y luego vamos con las previas. En la recta final de la temporada regular hay equipos que se la juegan, hay unos que responden y otros que no. ¿Qué pasó ayer, Jesús? Cuéntame. Bueno, pues Dallas sí que respondió, ¿no? Pudo jugar Donchich, finalmente. Esta previa se nos cayó completamente porque es que además tampoco jugaron por parte de Paces ni Halliburton, ni Miles Turner, ni Maddy Hill. Así que nada, alfombra roja para que Dallas superara su crisis, su grave crisis, la verdad. Oye, Middleton 34 puntos contra sus ex de los Pistols, es su máximo de la temporada, 34 puntitos. Y también su máximo de tu amigo Quigley, 40 puntazos, se cascó su récord personal de anotación. Ayer no fue un partido un poco muy complicado, lo único que, no sé si lo viste, pero Jalen Green intentó hacer un mate sobre Harsenstein, que si le sale, madre mía, pedazo mate. Pero bueno, ahí se quedó. Luego los Wolves, un ojito partido ayer, serio, ¿eh? Tremendo, lo de los Wolves es tremendo. Están en puestos de play-offs. Ayer super coral, bueno, muy bien, no sé si son 5 o 6 jugadores anotando por encima de los 15 puntos. Es que realmente ya sabemos cómo está esa zona de, sobre todo, ahora mismo de Wolves hacia abajo. Pierdes dos partidos, te puedes colocar fuera del play-off, ganas dos partidos, te saltas el play directamente. Esto es una locura. Fíjate, Pelicans también, cinco victorias seguidas y hace nada, estábamos diciendo que seguramente se quedaban sin nada. Y ahora ya miran incluso hacia también hacia esos puestos de play-offs que ocupan los Wolves. Así que nada, eso está muy bonito. También luego destacar la victoria de los Clippers, ¿no? Que sacan un poco la cabeza de ese pelotón. Están una mínima ventaja ahí en la quinta posición. La verdad es que los Wolves hicieron partido. Lo dijiste un poco el cansancio, yo creo. A partir de descanso, uff. El cansancio se notó. No lo han querido poner como excusa, pero la verdad es que ayer a los Clippers también les entró todo, ¿eh? O sea, este equipo es muy raro. Lo de los Clippers es muy raro. Lo mismo te hacen un partido que no entra nada, que les entra todo. Ayer, por ejemplo, el señor Batum mete ocho triples, ¿no? Solo un triple menos, cuatro puntos. Sí. Y solo es un triple menos que todos los Bulls. O sea que, nada. Comenzamos la jornada en el Capital One Arena en Washington DC. Los Wizards reciben a Boston Celtics. Dinámicas superopuestas, ya lo veis ahí. Prácticamente la previa la puedo hacer comparando uno y otro, porque es que van con cinco desiderrotas. Los Wizards están en tremenda depresión. Es que prácticamente han dicho adiós a las opciones de post-temporada. Es que además las derrotas han sido por más de diez puntos. Todo lo contrario que Celtics, que va con cuatro de cinco victorias. En las victorias todas por más de diez puntos. Wizards encajando más de 121 de promedio, incluso contando con la victoria. Y los Celtics anotando más de 126. Es que me han dejado a la previa hecha esta gente. Si todo sigue la misma dinámica, esto quiere decir que tendría que ser una victoria bastante cómoda para Boston Celtics. Porque es que además les veo más opciones en defensa. Y en los Wizards, si no aparece Corey Kispert para acompañar a Porzingis, que en los últimos partidos. La verdad que ha sido el único que le ha acompañado. Para mí, esta noche, los locales no tendrán opciones. En el State Farm Arena veremos el encuentro entre Atlanta Hawks y Cleveland Cavaliers. Los Hawks no tienen ninguna baja importante. En Cleveland, Okoro y Allen, yo los coloco en el quinteto, pero son duda de esta hora. Así que, atentos a la última hora, a las 11 en Twitch. Os contamos todo. El equipo local, quiero marcar tres cositas. La intensidad inicial y, sobre todo, haciendo hincapié en el último partido que pierden contra Memphis, Wizards 123-119. Estoy convencido de que si desde el inicio, se les nota en el lenguaje corporal que están apretados, que tienen que ganar, que necesitan ganar para conseguir una buena posición en el play-in. Las urgencias. Es que Atlanta no ha terminado la temporada regular y la sensación que daba la otra día contra Memphis es que tenían todas las tareas hechas en esta temporada regular. Por lo que pido hoy, por favor, si quieren competir contra Cleveland Cavaliers, que es un equipo muy serio, intensidad inicial. Y la defensa al contraataque es algo que hemos visto a lo largo de toda la temporada. Y focalizándome otra vez en este último partido contra Memphis, es que, en cuanto vemos una pérdida, ya sea de Trae Young o de Murray, o un mal tiro que el cual vas a capturar el rebote ofensivo y no capturas el rebote ofensivo, bajan andando. No vuelven al contraataque intentando defender ese contraataque. Por lo tanto, te pilla un equipo que corre bien a la contra y te hace mucho daño. Esta noche, Garland, Mitchell y Okoro pueden hacer mucho daño en ese aspecto. Así que, espero que defiendan el contraataque. Y luego, la solidaridad del banquillo. Hay dos caras muy grandes en Atlanta, que es cuando juega el quinteto titular o cuando juega esa rotación con Holiday, Murray, por ahí, Bogdanovich, Sadik Bey o Kongu. Cuando juega esta rotación, sobre todo lo que vemos es dos, tres, cuatro, cinco pases seguidos y canasta. Cosa que con el quinteto titular me cuesta más ver. El quinteto titular se alimenta de jugadas individuales de Trey Young o Murray. Hunter en el poste medio o Aliobsa Collins y acapella. Son dos caras totalmente diferentes. Veremos cómo se aprovechan esta noche. En Cleveland, objetivo más que cumplido, yo creo, porque están ahora mismo en esa posición número cuatro. No muy lejos de los Sixers, pero no creo que merezca la pena subir hasta la tercera posición. Y lejos realmente del quinto clasificado, que son los Knicks. Jarrett Talent, qué alegría que volviste. Ha jugado tres partidos. En estos tres partidos ha promediado 16 puntos, 12,5 rebotes y victorias. O sea, lo que han conseguido los Cavs. Sobre todo estas dos últimas contra Brooklyn. Bueno, han ganado a Washington, dos a Brooklyn y una a Houston. Pero estas dos contra Brooklyn, que eran un rival directo, por así decirlo, ha sido muy, muy importante. Sobre todo quitándole ese trabajo sucio que tenía que ocuparse Mubli de ello, pero que a Jarrett Talent le cuesta mucho menos y se le da mejor. En definitiva, Cleveland lo que tiene que hacer hoy es mantener esa constancia ofensiva que hemos visto en estos encuentros, defender los Alliups de Atlanta y aprovechar los fallos que he comentado del rival. Así que doy un 60% de favoritismo a los Cavs. No le doy más porque Atlanta sí necesita ganar. Veremos la intensidad que ponen desde el inicio. Y en Toronto, en la Escocia, Banca Arena, cuarta vez que van a enfrentarse esta temporada Raptors y Miami Heat. Cuarta y última vez, al menos, en temporada regular. Los Raptors, voy a empezar con ellos, pues han hecho de su casa un auténtico 14. Han ganado nueve de los últimos diez partidos como locales. Era necesario, no empezaron la temporada demasiado bien en casa, pero gracias a esa mejora, pues ahora es un equipo que incluso, oye, hoy si gana, pues incluso podría aspirar quizás a más, ¿no? Se puede poner a dos partidos y medio de esa sexta plaza. ¿Por qué no luchar por ella? Yo les veo varias opciones de ventaja. ¿Por qué? Porque en ataque creo que tiene más opciones. En ataque creo que tienen jugadores más enchufados, como puede ser Siakam, como puede ser Bambleed o como puede ser Anunobi, que en precedentes ha hecho mucho daño a Miami. Y ojo también a Poeltel con Adebayo. Creo que le pueden ganar mucho hoy la batalla por el rebote. Los Raptors a Miami les pueden hacer muchísimo daño con ese físico que tienen y esas segundas oportunidades, si las aprovechan, puede ser un buen partido también hoy para los locales. Por parte de Miami, durísima derrota contra los Nets. Es que les pasaron por encima en la segunda parte. Iban ganando la primera parte, ahora no recuerdo de cuánto, pero bueno, el partido terminan perdiéndolo por 29 puntos. 129 a 100. Más de lo mismo este equipo. Peca mucho de, por momentos, de falta de intensidad. Son muy irregulares. Y hoy, como digo, los veo en bastante desventaja. O sea, creo que sobre todo Adebayo puede sufrir muchísimo. Los precedentes tampoco son buenos para él. Son porcentajes muy malos de acierto. A ver, es que hay una congestión grande en la pintura de Toronto. Tiene tipos que ocupan mucho la zona debajo del aro, con Poeltel, con Siakam, con Scott y Barnes, el propio Anunobi. No sé, creo que en serio puede ser un mal día para él. Y quizás más buscar una opción de, a lo mejor, momentos de small ball o con love de hombre alto. Y más buscando el triple para abrir a la defensa de los Raptors. O creo que pueden tener problemas hoy los visitantes. Y luego Butler, en un ritmo lento, ¿no? Creo que es que es lo que le beneficia hoy a Miami. O sea, un ritmo lento que las posiciones en largas que Toronto no pueda lanzar demasiado. O sea, necesitan una defensa muy buena y luego que Butler brille en ese ritmo lento, que se pueda ir a sus 25-30 puntos. Yo, sinceramente, no lo veo. Creo que Miami es un rival que se le puede acoplar bastante bien a lo que busca hoy Toronto. Y pensando, como creo, que van a dominar el rebote, que van a estar mejor físicamente y aprovechando esa inercia positiva en casa, yo veo favoritos en los locales. En el FedExForum veremos el encuentro entre Memphis Grizzlies y Orlando Magic. Muchos me preguntáis. Hoy no juega Jamorant, ¿vale? Es poco probable. Yo no cuento con que juegue esta noche por un golpe que tuvo en el último partido con Atlanta Hawks, ¿vale? Seis victorias seguidas de los Grizzlies, aunque, digamos, no ha estado Jamorant, ha pasado un montón de cosas, pero han seguido arrollando. Recordamos partidos como esa victoria contra Golden State to Warriors, que meten 133 puntos, o esa contra Houston, que ganan 151-114. Es cierto que le faltan jugadores, que le faltan todavía cosas, pero siguen siendo una auténtica apisonadora. Los puntos tras bote siguen siendo algo crucial en este equipo, pero ya no solo los que puede hacer Jamorant, que creo que es el primero que se nos viene a la cabeza tras bloqueo. La facilidad que tiene para botar, cambiar de mano y acabar cerca del aro. Desmond Bain tiene una facilidad brutal para jugar con el cuerpo en esas penetraciones y acabar haciendo bandejas fáciles. Jackson Jr. también físicamente es brutal. Es que ese punto de Memphis Grizzlies es algo que a día de hoy veo muy complicado parar y que hoy van a sufrir los Magic de nuevo. Intentando corregir esto, los Magic, ¿no? El defender ese poderío por dentro que tienen los Grizzlies. Creo que se van a crear muchísimos espacios desde el triple, que esos los puede aprovechar Jones, Brooks, Jackson, luego Santiago Aldama desde el banquillo, los Conchar. Este tipo de jugadores creo que esta noche se pueden hinchar, sobre todo por las fallas que pueda tener Orlando a la hora de defender a Memphis Grizzlies esta noche. Lo bueno de los Magic, que tienen muchísimas variantes ofensivas. Y lo estamos viendo a lo largo de estos partidos. Es cierto que sus partidos en casa suelen ser bastante mejores que sus partidos fuera, pero yéndonos a los últimos 10 encuentros vemos máximos anotadores de su equipo, pues como Anthony, Banquero, Harris, Wagner, Fultz, Carter Jr. también ha sido alguna vez el máximo asistente de alguno de estos partidos. Todos son capaces de hacer puntos y ese es su principal peligro, ¿no? Que como los dejes te pueden hacer mucho daño. No caer en la trampa local, esto es importantísimo, que empezar en un partido de ida y vuelta loco le beneficia totalmente a Memphis Grizzlies. Por lo tanto, si caes en esa trampa, date por muerto y por perdido y detener esa sangría interior. Pero claro, es lo que he comentado un poquito antes con Memphis Grizzlies. Si te centras un poquito en cerrar mucho la defensa, vas a liberar esos triplistas. Así que veo que Orlando lo tiene complicado esta noche. Por eso, favoritismo para los Grizzlies. Y me voy hasta el Paycom Center, donde Oklahoma City Thunder recibe a Charlotte Hornets. Voy a empezar con los visitantes que, oh sorpresa, van con tres victorias en los últimos cuatro partidos. Las dos contra Dallas, que dejaron muy tocados a Don Chico y compañía. Una contra Indiana, 115-109. Y de por medio una derrota abultada contra Pelicans en Nueva Orleans, 115-96. Todas las, o sea, todas las victorias han tenido un mismo denominador y es que han encajado menos de 110 puntos. Es un equipo que, fijaos las bajas que tiene, es que el quinteto, vaya tela. Porque hoy además, Highward, que estaba jugando y estaba haciendo bastantes puntos, el último encuentro contra Dallas, 22 fue el máximo anotador. Pues también es, o sea, es duda. Es muy poco probable que juegue esta noche. Kelly Ubre sigue como cuestionable. Y yo no me ha quedado otra que meter a Maledon en el quinteto. O sea, que imagínate cómo está el panorama. Así que nada, defensa y luego clarísimamente P.J. Washington, como referencia ofensiva, en los últimos tres partidos P.J. Washington ha lanzado 20 o más veces a canasta. Si está más o menos atinado, pues puede irse a los 25-30 puntitos. Que le vendrá muy bien a Charlotte si realmente quiere competir este partido. Contra unos Oklahoma City Thunder, pues que no tienen bajas de importancia, ¿no? Que vuelven a casa tras una gira de cuatro partidos, saldada con dos victorias, dos derrotas en Oklahoma. La verdad es que los Thunder están mucho mejor. Han ganado los últimos cinco encuentros, además contra equipos importantes, ¿no? Como Phoenix o Brooklyn. Así que en principio yo hoy espero de Oklahoma que recuperen ese ritmo alto, que veamos otra vez ese equipo que juega bonito, muy rápido, que busca la gana hasta enseguida. Electricidad y movimiento constante de todos los jugadores para siempre encontrar al tipo más liberado. Luego la defensa. En esta gira, si miran los porcentajes de los rivales, no está siendo buena la defensa. O sea, los porcentajes de acierto del rival son muy altos y eso es lo que está haciendo que hayan perdido partidos y que hayan dado opciones siempre al rival o que les hayan hecho parciales que luego han tenido que recuperar. A ver si hoy están un poco mejor. En principio Charlotte es un equipo que juega más lento porque no tiene claro muy bien los ataques, porque son todos jugadores más o menos que están empastando ahora de nuevas. Entonces yo creo que les costará más a los jugadores de Charlotte. Y luego un detalle que es que mañana juegan contra Detroit Pistols, reciben Detroit Pistols. Espero que no se lo vean hecho y empiecen a pensar ya en el partido de mañana. No creo que sea el caso. Es un equipo joven pero ha madurado bastante esta temporada. Así que yo confiando en que se van a tomar el partido en serie y recuperan esa velocidad y ese ritmo alto y esos puntos que suelen hacer en casa, los doy como favorito. Y terminamos en el Chase Center. Los Warriors vienen con las bajas de Iguodala y Wiggins. Este último Wiggins es poco probable pero no cuento con él. Jordan Poole y Draymond Green son probables. Cuento con que jueguen estos dos. En Pelicans pues ya las conocidas. La de Williamson, Laider y Alvarado. ¿Vale? 38 como local. Y es que esto hay que remarcarlo porque es cierto. Si os fijáis en el récord, ha ganado 31 partidos esta temporada y es que 30 son como locales. Esto es una barbaridad. Yo no sé qué me sorprende más. Si que hayan ganado tantos como locales o que hayan ganado tan pocos como visitantes. Estos son los Warriors de este año. Y ojito que han jugado tres veces estos dos equipos. El primer partido gana 114-105 Pelicans. El segundo 128-83 Pelicans. El último lo gana Warriors 108-99. Y sorpresa, ¿dónde gana el partido Warriors? Aquí, en el Chase Center. Pero fíjate, 23-27 pérdidas estos dos primeros partidos en el estadio de los Pelicans y 18 pérdidas en el partido que ganan y que juegan en el Chase Center. Esto es una barbaridad. Así no se pueden ganar partidos. Y hoy creo que es otro punto a tener muy en cuenta de estos Warriors. Contra Minnesota les cuesta el partido. Fíjate que es la última derrota que han tenido en casa, además. Eso es. Justo de ese partido voy a hablar. Que es el que más justo han tenido aquí de estos últimos encuentros. Que pierden 99-96. Es ese mal pase de Draymond Green que terminan un contraataque de los Warriors. Habiendo dicho todo esto, los Warriors como locales, las pérdidas, las imprecisiones. Necesito ver una muestra de su defensa esta noche. Sabemos que los Pelicans vienen con una buena racha, sobre todo ofensivamente hablando. Y a día de hoy no veo yo a Golden State Warriors ganando un partido a Pelicans 150-145. Así que necesitaremos ver al menos defensa focalizada sobre alguno de los mejores jugadores de los Pelicans. Que vienen de jugar anoche un paseo en Portland, pero un paseo totalmente demasiado. Me parece que hubo jugadores que jugaron 30 minutos como Balanchunas o Ingram porque el partido lo ganan 124-90 y desde el primer minuto es una paliza porque Portland no puso ningún tipo de resistencia. Son cinco victorias seguidas que les colocan ahora mismo en esa octava posición haciendo un duelo directo contra estos Warriors. En el caso de que Pelicans ganase hoy a Golden State meterían un poquito más de espacio. La red de seguridad aumentaría con el tema de caer fuera del plane. Así que es un partido vital para los Pelicans esta noche. Ingram sobresaliente. Si decíamos que Balanchunas estaba jugando más o menos bien, que McCollum más o menos bien también, a quien no se le puede achacar nada es a Brandon Ingram. Partidos con 29-32-32-30 puntos. El partido contra Charlotte que se hace un triple doble con 30 puntos, 10 asistencias, 11 rebotes y todo esto jugando en torno a 31-32 minutos. Por lo tanto, está a tono para esta noche volver a ser importante. Y los cambios en los bloqueos es algo que tienen que tener mentalizadísimo. El daño, uno de los daños más potentes que tiene Golden State Warriors es cuando le llega a Clay Thompson o a Stephen Curry y se esconden detrás de las pantallas de Looney Green. El problema es que Balanchunas para esquivar esas pantallas o para cambiar esos bloqueos lo va a tener muy complicado. Aquí es donde entra la ayuda de Jones, Ingram para defender eso y para defender los triples de Golden State Warriors. Veo un partido súper igualado, ya lo habéis visto. Si no fuese porque los Warriors cambian totalmente su cara en casa, para mí los favoritos son los Pelicans. Pero los dos necesitan ganar, así que disfruten del partido. Hasta aquí las pruebas de hoy. Gracias por seguir apoyándonos día tras día y esta noche os lo recompensamos con Tertulia NBA en Twitch a las 11. ¿Quién se viene, Jesús? Pues tendremos a Denisse, Real Basket 365, Paco Rababan y Antonio Sánchez de Movistar. Y todo esto contigo a los mandos, no digo nada. Gracias por todo, nos vemos allí en Twitch a partir de las 11. Si no, nosotros volvemos aquí mañana con más previas. Chao, chao.